Buenas tardes por decir algo porque no lo son familia. Me sabe mal que siempre tenga que entrar aquí con esta cara en serie, pero cuando veáis la historia que os voy a contar se os va a poner la misma cara a vosotros. Hoy es un tema animalista y como sabéis a mí, el tema de los animales, tengo siete de ellos, me toca mucho. Un engendro de persona, a ver qué palabras utilizo para que no sea muy fuerte. El capitán general de este tema es Oscar, mi amigo Oscar de Docsul. Edu Spiderman también se ha puesto. Sé que hay una protectora de valientes también del pueblo de Albacete que creo es Villa... Bueno, ahora lo pondré todo en la publicación porque la verdad que estoy bastante nervioso. Lo vais a ver, vais a ver el vídeo. Son imágenes súper fuertes. Este desalmado tenía tres perritos. Ha dejado morir, ha dejado por lo menos a uno de ellos de hambre y de sed y se han encontrado prácticamente en los huesos. Este tío es de Albacete. Javier, te llamas Javier. Javier, este vídeo va para ti y me voy a acercar un poquito más. No soy de amenazar, soy de aconsejar. Por favor, te pido por favor, te lo ruego, te lo suplico. Sabemos que tienes a los otros dos animales. Ponte en contacto con el Seprona, con la Guardia Civil, con la protectora de Albacete del pueblo donde están los animales, con Oscar de Docsul. Si no me quieres ver a mí, no me verás. Ahora bien, ponte en contacto con ellos. Yo mañana cogeré mi coche y me dirigiré hacia Albacete o bien hacia Valencia, donde posiblemente dicen que te estás escondiendo en casa de familiares. Si hay que remover el cielo y la tierra, lo vamos a remover. A ver, te has equivocado. No se tocan los animales, pero ¿qué tenéis en la cabeza? Donarlos. ¿Qué cojones hacéis con los animales? He visto las imágenes y tengo aquí a mis perros y me lo imagino. Entrega a tus animales. Entrega a tus animales. Fin de la historia. Tengo tu teléfono. Te voy a poner un WhatsApp con educación. Te voy a poner, soy Dani de Socupa. Dime dónde están tus animales y nosotros nos encargamos de ellos. Por el amor de Dios, que sigan con vida. Por favor, familia, compartir este vídeo. Hay que dar con este tío. Compartir este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!